Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de como suena este Porsche 911 con un motor TAC de Formula 1 y bueno, la reciente edición del Goodwood Festival Speed también fue el lugar en el que se pudo ver por primera vez en acción un Porsche 911 TAC Turbo lanzante y bueno, un modelo hace realidad una loca idea de instalar un motor de Formula 1 en un clásico 930 y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno la subida a la colina del Goodwood Festival Speed deja cada año una gran cantidad de autos espectaculares, estrenos mundiales y alguna que otra cosa rara por ejemplo, como por ejemplo lo que surgió de la idea de lanzante, uno de los preparadores más ligados tradicionalmente a McLaren de instalar a un clásico Porsche 911 o 930 como quieran decirle un motor turbo TAC de Formula 1, lo mismo que llevaban en la salvaje época turbo de la década de los años 80 y que les dio 3 títulos consecutivos y 2 de equipo a el austriaco Niki Lauda, fallecido este año y al francés Alain Prost y bueno, de esta idea surgió el Porsche 911 TAC Turbo que es una serie limitada a solamente 11 unidades que cuentan con motores que no solo son como los de los automóviles de Formula 1 de McLaren sino que de hecho fueron usados los mismos grandes premios hablando concretamente de un motor TAC V6 Turbo alimentado de 1,5 litros fabricado por la propia marca Porsche en la que sus participantes en la Formula 1 eran capaces de ofrecer una friolera de 750 y 1000 caballos de fuerza claro que para garantizar su longevidad y la del chasis del 930 en este caso han sido adaptados para según sus cuentas revoluciones llegar solo a las 9000 revoluciones por minuto y rondar con una potencia de 500 caballos de fuerza y bueno, sea como sea nos complace ver y escuchar este lobo con piel de cordero sigue rugiendo con fiereza en lo que presupone en un auto en un monstruoso Formula 1 Turbo de los años 80 algo que puede verse en el video que viene junto a esta información y que pudo subir en la que pudo subir en la colina de Goodwood y bueno, ahora a continuación vamos a verlo espero que sea corto, si es corto claro, así y pronto la ¡Gracias!